¿Quién ponele pa' aquí delante? Jeje ¿Quién ponele el video? ¿Tú te acuerdas de este risito? ¿Eh? ¿Tú te acuerdas de este risito? Que nosotros fuimos pa' Pura Dori ¿Tú te empantó? Vamos a, vamos a seguir Hay una cerveza amigo de Miguel si quieres Tira pa' aquí esto, santisima Santisima Capi Capitán ¿Usted ve lo que son Pugis en la mañana? Jajaja Y la mano mía es una mano de plata, lo que se sepa Jajajaja Se usa pa' beberlo pa' Es correcto Ustedes están mal los dos de verdad Están masturbados los dos Masturbados los dos Masturbadamente tienen la mente Están masturbados los dos Si sale rico el coño Se va a tirar esa Si Pues la mano yo la iba a arreglar Ven 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 Activa Activao, activao todo el mundo de nuevo Activao Ay, y son buenos estos. Ay, este es bueno. Todos son buenos. No, no, no. Estos son Mega Poggy, papá. Este, este es uno, un mega. Mira eso, miren eso, miren eso. En la mañana. We killing in the morning. Oh. Mira pa' aquí esto, papá. Muy bueno. Ay, vici, 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 vici. Ay, la suera, por dios. No, 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 no te van a parar el teillo aquí. Ay, de verdad. Ay, de verdad, estoy. Tú ves esa corriente que está ahí. Este fue el morenito, papá, mira que morenito. Toma, toma, toma. Capitan Humberto, no para de coger poque. Capitan Humberto, no para de coger poca. 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 Gracias.